Desde hace varios días, las salas de la Biblioteca General de nuestra universidad están más calladas que de costumbre. Todo por la visita de un curioso personaje. Este mimo busca llamar la atención sobre los comportamientos correctos e incorrectos en este lugar. Y además de silenciar a quienes están haciendo ruido, también premia a los usuarios que hacen buen uso de los recursos y servicios que ofrece la biblioteca. Todo hace parte de una campaña educativa emprendida por dicha dependencia. Siempre es bueno que siempre haya alguien que lo ayude a concientizar a uno de que uno cuando está estudiando en una biblioteca tiene que estar calladito, concentrado. Así te hace consciente de que tienes que estar en silencio porque es una biblioteca y no es para estar haciendo bulla, sino para estar estudiando. Así que ya lo sabe, la próxima vez que esté en la Biblioteca General, haga silencio.